Pues por todo lo dicho, con una extensa obra, él ha sido objeto, o sea, ha participado y ha impartido numerosas conferencias sobre el flamenco, una especialización no solo en Antonio Mairena, sino en toda la investigación discográfica, de, bueno, posiblemente uno de los grandes referentes en este sentido, ¿no? Y para nosotros es un lujo y un placer tenerte aquí y compartir contigo un título que tenía yo ganas precisamente a la hora de plantear este curso, que estuviera Antonio Mairena como pieza fundamental del cante flamenco según Sevilla, del flamenco según Sevilla. Y lo digo sin complejo y sin ningún tipo de duda. Es decir, Antonio Mairena es una de las figuras más importantes que ha tenido la historia del flamenco, pero, claro, evidentemente era de aquí, de Mairena y de Sevilla, por eso es. Y es el que proponen, bajo mi punto de vista, el canon estético que prima dentro del flamenco actual, ¿no? Y es gracias a su intervención. Yo he tenido la suerte de haberlo estudiado ampliamente a raíz de mi trabajo de investigación para la radio y observo cómo Antonio Mairena, a raíz de tener la llave de oro del cante, el libro Mundo y Forma, y de encomendarse como un teórico, pero va mucho más allá en esos 14 o 15 años que hace sus programas de radio semanales, cómo proyecta ese canon y cómo es capaz de dominar, de imponer, de alguna manera, su criterio y con rigor y con seriedad. Pero, además, no es solo eso, sino es seguido mayoritariamente por los aficionados en el nacimiento de los festivales, en el nacimiento de la nueva flamencología, en el nacimiento de las discos que se graban de flamenco, en los intelectuales que en aquel momento se acercan al flamenco, en todo está presente la obra de Antonio. Por eso digo que la proyección del canon histórico va más allá de una simple propuesta. Es una propuesta trabajada durante mucho tiempo. La conferencia, y con esto termino, el canon conceptúa…, perdón, Antonio Mairena, un cantador canónico. Esa es la…, cuando yo le pedí la forma, digo, qué título le ponemos, y él me propuso eso, me pareció interesante dejar también la pregunta, como ayer mismo también nos decía Alberto García Reyes. Bueno, pues, Ramón, muchas gracias, bienvenido y nosotros encantados de disfrutarte. Pues, muchas gracias, Ildefonso, por tus palabras y darle los buenos días y gracias a todos por estar aquí y felicitar a Rocío por la maravillosa conferencia, que me ha encantado, me ha encantado. Así que, para mí es un placer siempre estar en Carmona, en este pueblo tan precioso y tan ensañado, y que tengo también buenos amigos aquí. Yo tengo que empezar, hablando de Antonio Mairena, voy a empezar con una cuestión personal. Tengo, digamos, una suerte y una mala suerte, o al revés, una mala suerte y una suerte, si se quiere ver. La mala suerte es que yo no conocía a Antonio Mairena. Por desgracia, no me…, bueno, me podía haber alcanzado la edad, pero, bueno, yo no estaba todavía en el mundo del flamenco y si hubiera estado Antonio Mairena hubiera sido una persona inalcanzable para mí, y más viviendo en Málaga, pues hubiera sido bastante complicado haberlo conocido. Bueno, la suerte, quizás también no haberlo conocido, bueno, porque desde el punto de vista del estudio, desde el punto de vista vivencial, cada vez es una suerte conocer al personaje, pero desde el punto de vista quizás del estudio imparcial, es a veces bueno verlo con una cierta distancia, una cierta perspectiva para no caer en posicionamiento subjetivo, sino ver a la persona o objeto de estudio, valga la expresión tan fría, en referencia a una persona, el objeto de estudio de Antonio Mairena, y sobre todo la obra de Antonio Mairena, con mucha más objetividad. Eso te permite no tener ningún peaje de amistad con el personaje que pagar y verlo con una perspectiva más objetiva, como yo digo. El título de la conferencia, Antonio Mairena, un cantador canónico, claro, a mí me gusta empezar las cosas con cierto rigor, sea en matemática o sea en lingüística, bueno, que es un canon, un canon que cuando decimos canónico, un canon que es lo que, bueno, el canon es una palabra latina que viene del griego, que a su vez viene del sumerio, según he podido averiguar, que no es más que una escala, una medida, algo con lo que medir. En el DRAE, voy a leer unas cuantas acepciones, tiene 19 acepciones y hay unas cuantas que nos pueden servir, que es lo que significa un canon o ser canónico. Una de ellas es regla o precepto, esa es la primera acepción que da. La segunda es catálogo o lista, también nos puede servir para lo que vamos a ver. También el canon puede ser un modelo de características perfectas. Una cuarta acepción dice, en arte, regla de las proporciones de la figura humana, conforme al tipo ideal aceptado por los escultores egipcios y griegos. Una quinta acepción de la palabra canon es catálogo de autores u obras de un género de la literatura o el pensamiento tenidos por modélicos. Otra, la acepción número 15, catálogo de los libros tenidos por la Iglesia Católica u otra confesión religiosa como auténticamente sagrados. Y la última, la número 19, dice, conjunto de normas o reglas establecidas por la costumbre como propias de cualquier actividad. Torear según los cánones, visitó a los directivos de la empresa como mandan los cánones, etc. O sea, que hay una serie de palabras en el campo semántico del canon. Podríamos destacar regla, perfección, un tipo ideal, modelo, sagrado, normas, reglas. Por ahí nos podemos orientar un poco hacia el objeto de esta conferencia que os va a caer sobre encima. Sobre Antonio Mairena, claro, ayer la conferencia que dio Alberto García Reyes, estupenda conferencia que dio, equiparaba a Antonio Mairena, bueno, perdón, a Antonio Mairena, a los flamencos con los grandes músicos, ¿no? Cuando se habla de la música universal, pues, se mienta, pues, a... Tenemos a Beethoven, a Chekhovsky, a Stavinsky, a Mozart, a Bach, a Hende, a Abraham, etc., etc., etc. Bueno, ¿y por qué no? Dentro de los grandes músicos de la música está Antonio Mairena. Evidentemente, el objeto de hoy es Antonio Mairena, pero podremos hablar de otros muchos flamencos, de la Niña de los Peines, de Tomás Pavón, de Paco de Lucía, del Niño de Marchena, en fin, de todos los grandes cantadores que ha habido, cantadores y guitarristas sobre todo, ¿no? Que ha habido en la historia del flamenco. Cuando hablo del canon de Mairena, yo quiero huir, sobre todo, de un concepto que se le ha atribuido equivocadamente, erróneamente y, a veces, de una manera torticera, a la figura de Antonio Mairena, que es la de inmovilismo. Inmovilismo. No es un cantador o menos inmovilista que Antonio Mairena. Antonio Mairena fue un cantador que fue evolucionando a lo largo del tiempo y fue creando según fue creciendo, evidentemente. Él creó un canon, un canon que, una forma de entender el cante, sobre todo, que ha influido durante, y sigue influyendo durante muchos años. Y se ha interpretado muy mal porque su figura gigantesca lo que se ha intentado ha sido imitar. Y ahí tenemos la cantidad de concursos de cante donde la figura central, el espejo principal donde se han mirado en los concursos de cante ha sido Antonio Mairena. Y eso, quiera que no, ha hecho su figura un poco que haya llegado hasta el artáfigo. No por Antonio Mairena, sino por la cantidad de imitadores que se han ceñido a imitar, a solamente seguir lo que Antonio Mairena ha grabado con sus mismas letras, con sus mismas vocalizaciones, con sus mismas… Él creó una forma nueva, como gran cantador que era, pero no decía que así se tenía que hacer, sino que, bueno, creó una suya propia, creó su canon a partir de que había que crecer. Yo cuento una anécdota personal. En el año 2014 estuve de jurado en el concurso de la Unión y cuando me llamaron, pues claro, cante de Levante, pues una variedad de estilos enormes, digo. Yo voy a estar aquí varias semanas escuchando la más cante de Levante, voy a escuchar todo lo de Escafena, o del Cojo de Málaga, lo tenía siempre muy fresco, porque es un cantador que siempre escucho mucho, por supuesto a Chacón, la Niña de los Peines, Manuel Torres, todo eso, pero a cantadores menos escuchados como, ¿qué te digo yo?, como el Mochuelo, o Guerrita, o Centeno, por supuesto Vallejo, Marchena, Valderrama, todo eso, bueno, aquí hay que empaparse de una cosa, hombre, que uno va a estar en un concurso de prestigio y va a jugar a gente que está peleando por un premio bastante prestigioso. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que allí todo el mundo cantaba igual, cantaba lo mismo. ¿Por qué? Porque se había establecido no un canon, sino una regla inamovible de cómo voy a cantar los cantes de Levante, con las mismas salidas, con las mismas entradas, con las mismas respiraciones, con las mismas… Claro, eso no es el cante, eso es una momificación del cante. Y eso es lo que ha pasado en gran medida, salvo honrosas excepciones, buenos días, con la figura de Antonio Mairena, que muchos han querido momificar, ha confundido, lo puro, ese concepto tan voluble y tan discutible y tan, por otro lado, tan fascinante, como ese concepto de pureza es ceñirse a lo que hay grabado. No, no, eso es imitación. Una cosa es pureza y otra es puritanismo, que es no moverte de las reglas establecidas y no sererte de ahí y no intentar crear con tus propios mimbres. Ahí tenemos el canon, eso, estos pequeños juegos con las fotos de colita, valga el toque humorístico, ¿no?, con el hombre de Betrubio. El mairenismo. El mairenismo es un concepto o una palabra también muy voluble. Porque cuando hablamos de mairenismo lo hacemos bajo muchas perspectivas y se confunden. Hay que distinguir bien los términos y definirlos y acotarlos y ver de qué estamos hablando. Porque yo podría distinguir tres acepciones distintas de lo que es el mairenismo. Tres concepciones distintas de lo que es el mairenismo. Bueno, y ahora la iremos desarrollando y en algunos casos pondré algunos ejemplos sonoros, porque si de cante estamos hablando, pues las referencias sonoras son importantes. Pues vayamos a esas tres acepciones de lo que es el mairenismo. Una podría ser su parte teórica, su corpus teórico, lo que Antonio escribió o dio en conferencias o pensaba y dejó en algunos artículos y demás. Otra era su concepción del cante. El cante no solamente es voz que se proyecta, sino también una idea que hay que tener a la hora de cantar. Y por último, lo que son los cantes de Antonio Mera, su corpus sonoro. Cuáles son sus cantes, sus estilos, su forma de desarrollarlo. En cuanto a las teorías, empezamos desgranando. Esta es la parte que voy a tocar menos. Cuando se habla del mairenismo, pues se habla de la idea que tenía Antonio Mairena de los orígenes del cante. Hoy en día las investigaciones sobre el mundo del flamenco han avanzado de una manera extraordinaria en los últimos 20, 25, 30 años, gracias a entrar en los archivos sonoros, en los archivos de hemeroteca, de biblioteca, de los musicólogos, filólogos, historiadores, etcétera, etcétera, etcétera. Las teorías que tenía Antonio Mairena sobre los orígenes del cante, evidentemente están desfasadas, pero es que es como las que tenían en los años 50 y 60 todos. Todo el mundo tenía unas teorías que hoy en día se han visto superadas, porque es que la ciencia, y si consideramos esta palabra que a uno le gusta más, a otro menos, a la flamencología, a los estudios del flamenco, es algo que es imparable, va evolucionando, evidentemente. Otras son las etapas, como Antonio Mairena establecía las etapas del cante, que si la guitarra se incorporó, el cante estaba sin guitarra, luego se incorporó, eso evidentemente se ha demostrado que no es así, y no pasa nada. Entonces, pues, como se ha visto que la guitarra flamenca no es más que una heredera de la guitarra romántica, a su vez era de la guitarra barroca, que ve en la fuente del Renacimiento, y ha habido una evolución, solamente escuchar una secuencia lógica de una serie de armonías, de cadencias, de ritmos, etcétera, etcétera, con esa influencia fascinante que cada vez se estudia más, la influencia americana en el cante, en lo que es el flamenco y la música flamenca, y eso es algo que Antonio Mairena tenía y todos los autores de los años 50 y 60 compartían. Una cosa que también propia de Antonio Mairena, o donde Antonio Mairena peleó bastante, era la taxonomía de los cantes, lo que él hablaba de los cantes gitano-andoluz y el cante flamenco, que tampoco él lo termina de inventar. Eso es algo que, por ejemplo, falla cuando él celebra el concurso, que ahora se está celebrando el centenario, ahora habló del cante hondo y el cante flamenco, y falla una figura intocable, porque hoy en día si uno escribe un libro y no empieza metiéndote con Antonio Mairena, el libro ya tiene menos valor. Lo primero es Antonio Mairena, y luego ya vamos a contar lo que sea, vamos a hablar de los pájaros de color o lo que sea, pero el primer texto principal es, y Antonio dijo esto, esto y esto, y estaba equivocado. Solamente era Antonio Mairena, los demás no. La taxonomía de los cantes era una taxonomía, en algunos casos que se ve a lo mejor medianamente claro, porque evidentemente una segrilla de Manuel Torres no es lo mismo que una milonga de Manuel Centeno, porque son dos maneras, dos estéticas distintas, y eso es lo que intentó Antonio Mairena como deslindar. Claro, como toda separación teórica a veces es injusta y confusa, porque donde pone la raya es muy difícil, es muy difícil. Esto de la taxonomía de los cantes también, don Antonio Chacón, en la célebre conferencia, al calor del concurso del año 22, cuando le hace vagaría una entrevista, y le dice, don Antonio, ¿cómo va ese cante hondo? Claro, se estaba hablando de cante hondo, y don Antonio Chacón, el gran cantador, el gran maestro, no es gitano de Jerez, dijo, alto ahí, ¿cómo que cante hondo? Hay que hablar de cante gitano. Ciertamente, Blas Vega, en 1986, cuando hace su gran biografía de don Antonio Chacón, pone esa entrevista, esa frase la quita. O sea, veo ahí también un interés en driblar algunos de los aspectos confusos cuando no te cuadra toda la pintura en el marco. Mundiforme del cante flamenco, una de las piedras de toque del mairenismo, de la teoría mairenista. Como saben, un libro que escribe con Ricardo Molina, porque en esta época, en los años 50 y 60 y 40 incluso, la teoría o la incipiente flamencología estaba en manos de los poetas, sobre todo, estaba en manos de los poetas. Y Antonio Mairena se coaliga con su amigo Ricardo Molina, de Puente Genil, que conoce pocos años antes, de la mano de Fosforito, que es quien se lo presenta, y hay una conexión, una gran amistad, y empiezan a trabajar juntos, y se hace lo que conocemos todos, un libro donde tiene una parte sobre el origen del flamenco, sobre la literatura, la copla flamenca, que sigue siendo válida, sobre la taxonomía de los cantes, cuando Antonio Mairena habla de cómo es la cigrilla de Manuel Torre, cómo es la soleada de Joaquín y de la Paula, eso no se había hecho antes nunca. Luego tiene sus teorías sobre la incorporación tardía de la guitarra, cosa que ya, evidentemente, no tiene sentido, o la etapa hermética, con todo lo que hemos estado viendo, una etapa hermética del flamenco, el flamenco siempre ha estado a la luz pública. Otra cosa es que el flamenco se pueda manifestar de una forma hermética, o sea, se quiere privada o cerrada, y una de cara al público. Eso pasaba en 1850, 1860 y en 2022. Podemos ir a un festival, o podemos estar en una boda, en unos dichos, en una reunión entre amigos, y se canta de una manera muy distinta de una forma y otra. Incluso los repertorios pueden ser distintos. ¿Qué pasa con Mundiforma del flamenco? Se le llamó La Biblia del flamenco. Ese libro es del año 1963, o sea, que va a cumplir ahora 60 años. El otro día me llegó un correo electrónico de nuestro querido amigo Emilio Jiménez Díaz y Cati León haciéndome una serie de preguntas sobre este libro, porque querían hacer como una edición crítica o querían hacer como una valoración. Me llamó la atención porque es el único libro de flamenco al que se quiere revisar. No se quiere revisar luces y sombras del cante flamenco de Caballero Bonal. No se quiere revisar las memorias del flamenco de Félix Grande. No se quiere revisar el libro de teoría del cante hondo, creo que se llamaba, de Hipólito Rossi. No se quiere revisar otros manuales de flamenco, por supuesto, los de González Climen, libros que no tienen fundamentos científicos. Porque Antonio Mairena no lo olvidemos y Ricardo Molina no lo olvidemos, no eran investigadores. Uno era un poeta, un poeta extraordinario, un escritor extraordinario, y Antonio Mairena era un cantador extraordinario con unas vivencias flamencas enormes, pero no era un investigador. Antonio Mairena no iba como puede hacer Rocío, puedo hacer yo, puedo hacer tú que vas investigando en archivos, en documentos sonoros recónditos, en bibliotecas, en ver dónde está alguna fuente documental. Antonio Mairena bebía de la tradición oral y la interpretaba según sus intereses. ¿Sus intereses cuál era? Volcar la balanza de lo que había sido la ópera flamenca, donde las voces blancas, el fandanguillo, las milongas, las guajiras, etcétera, etcétera, habían sido los cantes mayoritarios y él había hecho el contrapeso necesario o más que necesario, ineludible ya en esa época de volcar la balanza hacia otro lado. Cosa que no había empezado, por supuesto, Antonio Mairena, que ya se había comenzado con la antología del cante flamenco que hizo Andrade Silva con Perico del Lunar, la famosa antología de Ducretes Thompson y luego de Ispavó, donde se ponían en valor, como se dice ahora, o se querían dar a conocer una serie de cantes, porque no eran conocidos. Había una operación de rescate de formas, de cantes. Y el concepto novedoso, porque hasta estos cuatro puntos que yo pongo aquí los compartía Antonio Mairena con otros estudiosos o poetas o gente que se arrimaba al flamenco, de alguna manera las compartía. Antonio Mairena tiene una concepción muy personal y esto es única en él. La famosa, polémica y mal entendida razón incorpórea. A mí me hace mucha gracia cuando a muchas personas le hacen gracia esto. La razón incorpórea es un concepto que aparece en la obra de Consolación a Elvia de Sénica, que evidentemente Antonio no lee a Sénica, pero Ricardo Molina sí, él era profesor de latín en Córdoba y conocía la obra de Sénica y en alguna de las conversaciones de Ricardo Molina con Antonio Mairena saldría a colación eso y Antonio Mairena como persona inteligente que era dice, bueno, ¿esto qué es lo que es? Espera, yo esto me lo quedo, me lo guardo y yo voy a inventar algo aquí. No voy a inventar, sino que Antonio necesitaba, perdón, era una persona que cantaba pero tenía una necesidad que no era la habitual de los demás cantadores, sino que quería saber por qué cantaba, quería trascender el cante. No solamente la niña de los Pines cantaba como cantaba, como los dioses, don Antonio Chacón, Tomás Pavón, etcétera, toda la playa de cantadores de la época de Antonio Mairena pues eran genios del cante pero no eran gente, personas que se pusieran a reflexionar sobre lo que cantaban, por qué cantaban, para qué cantaban, qué motivaciones tenían. Antonio Mairena acuña una teoría trascendente del cante y la basa en su gitanería. Antonio Mairena es hijo de gitanos y él cree que, digamos, toda su fuerza, no digo fuerza física, sino fuerza espiritual, fuerza moral, fundamentos conceptuales de lo que es su cante se debe a su condición de gitano. Esto, evidentemente, una cosa para él, es como negarle la creencia en Dios a San Juan de la Cruz para hacer su poesía mística. Tú, ¿cómo te vas a meter con la, digamos, cómo te vas a reír o cómo vas a criticar, digamos, la fe de San Juan de la Cruz si lo que produce es una maravilla? Antonio Mairena no le dice a la gente, oiga usted, usted tiene que creer en la razón incorpórea para cantar. No, no. Antonio Mairena lo que dice, yo tengo un sentimiento íntimo que yo llamo razón incorpórea, que algunos confunden con el duende, pero no tienen nada que ver, que me sirve a mí para llegar a mis antepasados, llegar, digamos, como un salto en el tiempo y recrear lo que yo creo que era el cante hace 80, 100 años en la época de Tomás el Nitri, del fillo del planeta, con algunos hilos musicales y esa, digamos, esos fundamentos gitanos míos proyectarlo hacia adelante y crear una cosa distinta, porque cuando Antonio Mairena graba Ceguillas del Nitri, evidentemente, eso cualquiera sabe cómo cantaba el Nitri, o cuando hace lo del fillo, eso de Mataste a mi hermano, eso es la famosa anécdota con Fernando Quiñones que le dice a Antonio, esto, tú, ¿de dónde te has sacado esta seguirilla? Y le dice a Antonio, bueno, esto es un hilito que yo cogí de una vieja, Antonio siempre ha cogido una vieja, siempre había una vieja por medio, ¿no? Una vieja, yo cojo un hilito y le dice a Quiñones, pero Antonio, es lo que nos ha entregado un mantel, tú lo que has creado con el hilito, o sea, Antonio Mairena no se permitía decir que esto es mío y no por inmodestia, no por ningún artista es inmodesto, perdón, no por modestia, ningún artista es modesto, los artistas tienen un ego importante, si no, no son grandes artistas, sino por estrategia, Antonio Mairena sabía que si uno tenía el valor y el caché y el marchamo de antigüedad, aquello, en esa época, en los años 50 y 60, donde había una fiebre por buscar lo antiguo, aquello entraba por la puerta grande del cante y él quería huir también de todo lo que supusieran creaciones personales, huyendo, por ejemplo, de todo lo que había supuesto el niño de Marchena, Manolo Caracol, Pebe Pinto, los grandes ídolos de la ópera flamenca, donde todos los años aparecía una creación personal, muchas veces compuesta por autores, como Quintero Lóñez y Quiroga, o letristas, como Mezquita, etcétera, etcétera. Antonio Mairena siempre alguien que se la zapateó él solo, buscando su música y sus letras, salvo los primeros discos de pizarra donde hace algunos cúpulos de popularía escrito para ser cantado. Y la relación incorpórea es muy importante en Mairena, no por el fundamento teórico, por lo menos para mí, sino por lo que produce ese fundamento teórico, que es obra de arte. Voy a poner aquí un ejemplo sonoro, que es del último disco de Antonio Mairena, El calor de mis recuerdos, que es un disco, como todos sabemos, expóstumo. Antonio no pudo llegar a ver ese disco, que, bueno, pues lo hizo en dos tardes, una de prueba y otra de definitiva. Un señor con 73 años a punto de cumplir, enfermo del corazón, un anciano, hoy 73 años, no sé si eran ancianos, pero en el año 83, 73 años, eran 73 años, y 73 años bien vividos, porque por la vida de los artistas flamencos en esa época, era bastante cansina y bastante dura. Sin la razón incorpora de Antonio Mairena, yo hablo desde la óptica de Antonio Mairena, no desde una posición científica, sino de la concepción subjetiva de Antonio Mairena, Antonio Mairena no podría haber grabado así. Por ejemplo, voy a poner esta letra, una sola copra de la tona última de Antonio Mairena. No se puede abrir el archivo. Houston, tenemos un problema. A ver. Le doy aquí, estaba un hipervínculo aquí. Puede ser que está allá. Tú lo puedes abrir desde allí, yo te digo que... No, desde aquí se puede abrir. Es un enlace a YouTube quizás. No, 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 lo traigo yo en un EPM, en el PES. Sí. Coge de aquí. Ese es el pendrive de... A ver, vale. Entonces, me voy a ver... Vamos a ver. Aquí. Sube el suelo por lo... Aquí. Y ya lo subió desde allí. Sí, sube un poquito más porque está abajo. ¿Lo ha subido ya? Sí. Sí. Y todo lo llamo. Sí. Y todo lo llamo. Si hubiera sido un cantador al uso, hubiera ido, pues, deteriorado y sin esa fuerza vital, esa fe suya, en eso que él llamaba la razón incorpórea, donde de flaqueza sacaba fuerza para cantar de esta manera unas letras determinadas, donde hablaba del declo, que era el pañuelo de la novia en el rito gitano, toda esa simbología tan querida por Antonio Mairena, el sentarse en el suelo, esa soledad, esa, esa, yo diría casi, sentimiento místico del cante que tenía Antonio Mairena, que se sustentaba en esta razón incorpórea. Bueno, eso es en la parte, he dicho que el mairenismo lo podemos distinguir en tres partes, por eso cuando la gente habla del mairenismo sin concretar, se puede incurrir en error o en confusión. vamos a ver el ratón por acá, una segunda, la concepción del cante de Antonio Mairena. Antonio Mairena, evidentemente, lo que intenta es una reinvención, una reformulación de la tradición, de lo que recoge y no se limita a imitar. Antonio Mairena no imitó nunca a sus maestros. Bueno, hay un par de detalles en la discografía donde pone la voz, mete la voz igual que Manuel Torres en una soleada, pero es algo absolutamente anecdótico. Antonio Mairena nunca quiso cantar como la niña de los peines, nunca quiso cantar como Juan Talega, nunca quiso cantar como Tomás Pavón, ni como Manuel Torres, ni como su grande maestro, ni como el Gloria, ni como Juanito Mohama, ni como ninguno de ellos, sino que es intentar lo que él recoge, reformularlo y lanzarlo hacia adelante con una forma distinta, forma mairemista o mairenera, como sea. Otra de la concepción del cante de su idea era la creación de un corpus importante. Entonces, a Mairena le interesa agrandar lo que es el repertorio del flamenco. Si nos vamos a las grabaciones de los años 30, 40, 50, vemos que la forma de cantar es hacer unos poquitos cantes, más o menos las músicas, unos repertorios musicales bastante limitados o si son dispersos están en muchos artistas dispersos, no alguien que diga vamos a hacer, voy a tener un repertorio de cantes por soleá o por seguirilla amplio. Tú escuchas la discografía de, no sé qué, del Cojo de Málaga, pues te hace tres cantes por seguirilla o dos y por soleá pues te hace cuatro o cinco y si escuchas la de Tomás Pavón pues escuchas unos cinco o seis cantes por soleá estilos distintos, no hay un afán de ampliar aspectos musicales, no hablo de la calidad de los cantes de estos cantadores que he dicho, por supuesto. Antonio Mairena quiere ampliar ese corpus, cosa que también compartían otros artistas de la época, pero Antonio Mairena sin duda fue el que con mayor ímpetu lo hizo. Es cuando se ponen de moda las antologías, los artistas y una serie de cantadores que quieren mostrar un glosario, un muestrario de cantes enormes y ahí es cuando entra Manolo Caracol en el año 1958 hace su antología como diciendo oiga, yo hago zambra y hago fandango pero también se canta por soledad y por cigrilla porque ya veía el movimiento a partir de la antología de Ispavó por donde iban las nuevas corrientes, no por las creaciones personales, sino por la recuperación del pasado. Entonces Manolo Caracol hace en el 58 esa, Antonio Mairena hace dos, una que es fraccionada, primeramente lo hace en discos pequeños de 45 revoluciones a finales de los 50 en el año 59 y 60 y luego se hace ya en una carpeta de tres discos que se edita en el 65 que es la famosa antología documental del cante gitano y el cante flamenco donde saca, donde lo único que hay grabado de Pepe Torres está ahí, donde graba por primera vez la tía Nica la Periñaca, donde aparece Guantalega, donde aparece Aurelio Sellet por primera vez en Microsurco, donde recupera a Manuel Centeno que era un cantador de estética absolutamente distinta a Antonio Mairena pero Antonio Mairena rescata, Pepita Caballero, La Perla de Triana, Rosalía y un jovencísimo José Salazar que junto con Manuel Morales son los dos únicos artistas que nos quedan vivos de esa colección discográfica. Antonio Mairena no solamente quiere mostrarse un cantador que yo me sé todo esto, sino voy a llamar también, voy a recuperar viejas voces y alguna nueva para tirar hacia adelante. está la antología luego del año 1966 la gran historia del cante gitano andaluz luego hace en el 63 antes hace Marchena la suya en el 68 Bar de Rama hace la suya al principio de los 70 hace Fosforito con Paco y Lucía y todos los discos que ha hecho Diego Clavel antológico sobre la soleá los cantes de Levante, etc. ha habido desde la antología de Spavó desde mediados de los 50 hasta bien entrado el siglo XXI el furor antológico ha sido enorme ya ha decaído porque la idea del flamenco ahora es volver otra vez siempre a hacer algo distinto algo nuevo bueno la concepción la conciencia del tiempo histórico de Antonio y Mairena esa manera de Antonio de clasificar las etapas del cante sea más afortunada o sea menos afortunada ya hay un afán de que Antonio Mairena se tiene a sí mismo como un cantador en un tiempo histórico no alguien que vive en el presente sino que se sabe heredero de una tradición y quiere dejar un legado para el futuro nos quiere cantar aquí cobrar y irme a mi casa que tengo 8 o 10 niños que criar y necesito el dinero de una manera imperiosa Antonio Mairena necesita el dinero como todo el mundo pero toma conciencia de que viene de un antes y va a dejar un legado el legado de Antonio Mairena que es su discografía sobre todo para él es fundamental y por eso tiene una discografía también estructurada y tan ordenada hasta el punto de que algunos se creen que ese es el cante eso es una manera de mostrar el cante que tenía Antonio Mairena pero no es la única no es la que hay que seguir es una base sobre la que crecer no sobre la que quedarte en ella no sé si me explico no quedarte en el territorio plano del disco sino sobre el disco coger una tercera dimensión y crecer eso lo han hecho por desgracia pocos seguidores de Antonio Mairena bueno evidentemente esto del concepto histórico de la conciencia histórica es algo también no exclusivo de Antonio Mairena en el sentido de beber de la tradición no tanto como el proyecto de futuro que tenía Antonio Mairena que eso es casi exclusivo suyo pero sí estaba en boga en esa época cantes antiguos del flamenco que era Enrique Morente que es el gran renovador de los últimos años pues su segundo disco se llama Cantes Antiguos del Flamenco había siempre una mirada al pasado Tesoro del Flamenco Antiguo de Pepe de la Matrona tengo aquí algún apuntado bueno Manuel Agujeta 100 años atrás siempre referente al pasado Cantes Antiguos en la Voz del Joven Curro de Lucena el cantador de Lucena que vive en Ronda Antonio Mairena también Mis Recuerdos de Manuel Torre El Calor de Mis Recuerdos el último disco cosa que fijaros esta paradoja este disco que se llama Mis Recuerdos El Calor de Mis Recuerdos o sea de mi pasado que Antonio Mairena tenía en mente un título absolutamente distinto fíjense esa dicotomía entre pasado y futuro en la obra de Antonio Mairena Antonio Mairena le iba a llamar a ese disco Antonio Mairena su cante para el año 2000 estamos en el año 1983 o sea estamos hablando pues 17 años antes de que llegue el siglo XX 17 no si, si 17 17 años que soy matemático hombre 17 años antes del siglo XX entonces bueno del año 83 y Antonio Mairena dice mi proyección mi cante para el año 2000 Antonio Mairena sabía que al año 2000 no iba a llegar este va a ser mi legado y luego le puse el calor de mis recuerdos esa bisagra entre el pasado y el futuro en Antonio Mairena ha sido siempre muy productiva y y por último a ver el siguiente punto bueno el modo de recibir los cantes el aprendizaje el aprendizaje de los cantes como todo el mundo pues lo aprende de por varias fuentes pues discografía cantadores mayores básicamente en esas dos compañeros coetáneos evidentemente pero la idea de concebir o de recibir los cantes Antonio Mairena la consideraba sobre todo algunos cantes lo que llamaba el cante gitano andaluz no un cante por malagueña o una farruca donde está claro que bueno está una discografía ahí y coge la discografía y la reinterpreta de una manera distinta pero basado en uno en otro soporte los cantes que él llamaba gitano andaluces por ejemplo la seguirilla hay un caso muy claro que es la seguirilla del mitri que cuenta en las confesiones de Antonio Mairena que él la aprende de Diego Ordebrenes pero Antonio Mairena no dice aprendí este cante o esta música de Diego Ordebrenes sino me fue revelada me fue revelada como un secreto como un algo oculto que él tenía que transmitir que se lo dio en un cofre dorado y él tenía que lanzarlo hacia adelante de Tomás del Mitri ¿por qué? porque era su predecesor en la llave de oro o la llave del cante salta la de Vallejo va la del mitri que es gitano y él quiere con su simbología gitana recuperar ese cante de la anterior llave gitana del cante que fue Tomás del Mitri y ese ese cante tan interesante tan magnífico por otra parte como del mitri él no lo aprende él lo él se le revela es como una cosa divina es como gracias a lo traspasa es que gracias a la razón incorpórea él lo asume y lo rehace y lo relanza esto es también una manera distinta Antonio Mairena de concebirla el aprendizaje otros cantadores decían Rafael Romero el gallinete pues he mangado este cante de Pepe Torre la sigurilla del planeta se lo mangué una expresión más coloquial y que lo puedo usar pero fíjense la diferencia entre mangar un cante y ser revelado al final aprende la música pero es la concepción de una cosa y de otra y vamos ahora a la parte que a mí me interesa y yo creo que desde el punto de vista histórico puede interesar más que son los cantes de Antonio Mairena los cantes de Antonio Mairena porque es el corpus en el que se basan muchísimos cantadores incluso que critican a Antonio Mairena no voy a citar a ninguno pero hay grandes cantadores hoy en día y yo lo he escuchado por su boca criticar a Antonio Mairena y luego hacer seguirillas de Antonio Mairena y bueno ¿en qué quedamos? tienes un problema o no sé qué ha pasado con la figura de Antonio Mairena que cayó en desgracia a partir de la nueva flamencología que digamos la flamencología científica donde se ha ido a deshuello contra la teoría de Antonio Mairena de una manera inmisericordia sin saber contextualizar en los años en que Antonio Mairena escribió sus libros el legado sonoro de Antonio Mairena es un fundamento del cante lo mismo que un fundamento del cante la obra de don Antonio Chacón o de la niña de los peines sin los cuales el cante moderno pues yo diría que estaríamos muy tocados muy tocados Antonio Mairena siempre fue un cantador que huyó de barroquismo porque es de lo que huía en la etapa anterior en la etapa donde las voces las filigranas sonoras eran lo que primaba lo que llegaba a los grandes públicos dos de los grandes sostenedores de la época de la ópera flamenca sin duda fue el niño de Marchena y Manolo Caracol Mairena buscaba la línea esencial de los cantes vamos a verlo eso en algunos ejemplos sonoros vamos a intentar ahora aquí entre un mismo cante cantado por Pepe Marchena el niño de Marchena y Antonio Mairena una gran aina un cante que no era digamos muy habitual en el repertorio de Antonio Mairena lo grabó y lo grabó muy bien y el niño de Marchena era mucho más habitual lo grabó y lo grabó también muy bien pero las dos estéticas son absolutamente distintas vamos a escuchar primeramente a Marchena con el niño Ricardo en esta gran aina y lo grabó con el niño de Marchena y 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 Esto es una delicadeza sonora. Es algo agradable al oído porque está muy bien hecho, pero es una estética absolutamente distinta. Antonio Mairena iba a la línea esencial. Hubiera de todo un gorgojeo con la garganta, la proyección de la voz hacia adelante, con fuerza, porque ha habido cantadores, la paquera, la paquera cómo iba a cantar así, la paquera no podía cantar así, la paquera era un torbellino, tenía que cantar con la proyección de voz que le ha dado la naturaleza. Y Antonio Mairena, pues la manera de encarar la granaina era de una forma absolutamente distinta. Andá, no se escucha. Pero empezamos. Gracias. 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 Manolo Caracol. Andá, a poquito, le interesa una visión más comercial del cante y yo con esto no os quiero criticar. Estoy constatando un hecho objetivo. Cómo coge una línea enlódica y con Quintero León y Quiroga, pues hace otra cosa. El famoso romance de Juan de Osuna no es más que una seguirilada en Mitri, metido con una zambra. Okay. Gracias. Gracias. ¿La forma de cantar al caracón? Genial, un caracón, vamos, ¿quién le va a poner un pelo a la forma de cantar? Objetivamente, la pieza musical, un pastiche, evidentemente, una seguirilla del nitri con una orquesta y luego comete una zambra, es un pastiche musical visto desde hoy en día. O sea, hoy se canta eso, pues ya todo el mundo en torno de zambra o lo mete en popularidad. Además, Antonio Magdalena, ¿qué es lo que hace? La seguirilla del nitri, canta la seguirilla del nitri. ¿Cómo? Como le fue revelada. No podía Antonio Magdalena, yo supongo que la vez que escuchó esto se le pondría los pelos de punta en el peor sentido de la palabra, porque aquello le ofendería a él como diciendo, ¿cómo este hombre con este legado familiar que tiene puede hacer esto? Antonio Magdalena, por ejemplo, cuando graba la seguirilla del nitri lo hace de esta forma. ¡No, no, 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 no! Bueno, otro de los caballos de batalla del canto de Antonio Magdalena es siempre mostrar una variedad de estilos y letras, y de estilos dentro de una variante, sobre todo soleá, seguirilla, tonás, tientos, tango, bulería y algunos más, ¿no? Porque por malagueña no se predicó, hizo un par de estilos de malagueña, porque eran ahí un poco más, por fandangos algunos. En ese tipo de cante Antonio Magdalena no fue su pilar fuerte, aunque los conocía, los hacía los fandangos de Huelva, era bastante largo, aunque no dejó una gran producción del fandango de Huelva, porque él vivió en Huelva y lo conoció a Rangel y a los grandes creadores del fandango de Huelva, pero él tenía su parcela del cante, lo que le llamaba sobre todo el cante gitano andaluz, que es ahí donde fue más prolífico que nadie, donde ha dejado el corpus en algo más importante. Y para Antonio Magdalena eso era fundamental, mostrar una serie de cantes que ampliara la paleta musical. Un ejemplo, que está aquí mi amigo Antonio Hermosín, que es un gran cantador de Alcalá y conoce el cante de Alcalá como poco. El cante de Alcalá, cuando uno escucha la discografía antigua de Manuel Torre, de Niña Marchena, de Pastora, de Tomás, lo que hay son dos cantes o tres, no hay más estilos musicales, hay dos o tres variantes. Antonio Magdalena, cuando hace en 1966 la gran historia del cante gitano andaluz, una serie pone Soleares de Alcalá, creo que de Alcalá y Marchena, creo que titula, y hace quince letras, músicas distintas, quince músicas distintas algunas, parecidas, otras recreadas, otras… pero da un corpus sonoro tan amplio que decir, señores, aquí, ¿cómo se hace eso? Investigando e inventando, inventando con base, con conocimiento de causa, con conocimiento de la tradición. Tiene que hacer eso. Y los cantadores anteriores se ceñían a lo que tú escuchas a Manuel Torre María y te haces cuatro variantes de Solea o cinco, y escuchas a Guantálega por Alcalá y haces dos o tres más, y que te desliza alguna de triana y poco más. Antonio Magdalena entrega un corpus sonoro enorme. A todo esto, la preocupación de Antonio Magdalena por las letras. Antonio Magdalena era una persona que no tenía formación académica, a la escuela apenas la pisó, pero tenía una inteligencia natural extraordinaria y una voluntad de aprender que no tenía límites. Su lectura de Cancionero, de Mófilo, de Rodríguez Marí y de otros muchos, le sirvió el libro Canteón de Manuel Machado, donde Antonio Magdalena coge muchas vetas, luego se las apunta a él, de hacerle un apaño, de hacerle el truquillo y de apuntárselo a él. Y han pasado a la tradición, se han hecho tradicionales gracias a Antonio Magdalena, que se creen que son populares o anónimas y son de autor conocido, algunas de las que hace Antonio Magdalena. Antonio Magdalena está muy preocupado en que la letra case bien con la música y en ofrecer en cada recital cosas distintas. Si la discografía de Antonio Magdalena es amplia, afortunadamente tenemos muchos registros sonoros en directo, donde nos sorprende cada vez que nos cae una grabación en directo de Antonio Magdalena, digo, anda, pero si esto no lo había escuchado antes, ni está en sus discos, ni en las 200 obras de música en directo que tengo de Antonio Magdalena. No hay letras distintas, formas de cuadrar el cante distintas, porque Antonio Magdalena estaba siempre insatisfecho con lo que hacía, quería crecer, no era alguien mumificado. Claro, los cantadores que imitan a Magdalena, coger el disco de Magdalena, solo estudia y de ahí no sale. Antonio Magdalena no era eso. Antonio Magdalena crecía en cada actuación. Y además tenía la habilidad de... Eso lo describe muy bien Juan Antonio Muñoz Pacheco, guitarrista de Aranjuez, que era muy amigo de Antonio Magdalena, lo que escribe en un libro, muy bien, es pura teoría combinatoria. Perdonadme el paréntesis matemático, es decir, si tú tienes un bombo, te salen mil letras por soleá y cincuenta músicas por soleá, las combina y tienes cincuenta mil maneras distintas de cantar por soleá, sencillamente. Y si tú ahora los puedes ordenar de distinta manera, pues entramos en el mundo de las permutaciones, los factoriales para los matemáticos. Y si los puedes coger de distinta manera, tenemos la combinatoria de los matemáticos. O sea, tenemos casi, por ejemplo, podríamos hacer un problema de combinatoria donde con todas las músicas que sabe Magdalena y todas las letras que sabe Magdalena, podría ofrecer millones y millones y millones de recitales distintos. Por eso siempre que nos cae, algo de Antonio Magdalena es distinto. Ahora tú coges, no vamos a citar nombres, un recital de un cantado que esté hoy en día y lo escuchamos el año que viene y dentro de tres meses, y te van a hacer prácticamente las mismas letras y seguramente en el mismo orden. Son conceptos muy distintos. Otra cosa, antes de que se me olvide, es su evolución a la forma de cantar, no solamente en lo tocante a los estilos y las letras, sino en su crecimiento como cantador. ¿Cómo evoluciona su forma de cantar? Pongo un ejemplo para que se me entienda. Uno escucha a un gran maestro del cante, como fue Pepe de la Matrona. Recuerdo que Chano me decía, sobrino, ¿sabe cómo era el cante de los cafés cantantes? Escucha a Pepe de la Matrona. Así era, eso era el cante. Y Pepe de la Matrona era, se me permite y no se me interprete mal la expresión, era como una momia viviente, digamos como un fósil viviente. Era cómo se cantaba en esa época. Y lo demuestra su discografía, si uno escucha a Pepe de la Matrona, en lo que hay de García Matos, que lo grabó en 1947, y escucha a los últimos, que grabó en el año 1976, canta exactamente igual. Es una reflexión maestra del que todo buen cantador tiene que aprender, porque hay un repertorio importantísimo. Pero yo veo a la forma de cantar, y donde cada letra siempre va con el mismo estilo. Antonio Mairena, esta letra la podía cantar con un estilo, con otro, con otro. Es una concepción más artística y más moderna, y menos tradicional, aunque a Antonio Mairena se le tiene como gran cantador tradicional, mucho más tradicional era Pepe de la Matrona. Entonces Mairena cogía una letra por solear y te la metía mejor por tiento, o por bulería, o por malagueña, o por tango, etcétera, etcétera. Entonces era una visión mucho más artística y creativa de lo que es el cante. Luego, Antonio Mairena fue importante también en el baile atrás. La manera de concebir, gracias sobre todo al tiempo que estuvo con Antonio Ruiz Soler, con Antonio el bailarín, o Antonio el bailaor, como queramos llamarlo, el cante atrás evolucionó mucho. Eso siempre lo dice Matilde Coral, y Chano Lovato también lo decía. La forma de montar los cantes con la primera figura del baile que había, que era Antonio, que era la figura internacional de Antonio Mairena. Antonio el bailarín no podía llevar cualquier cantador ni hacer el cante de una manera básica. Tenía aquello una construcción sólida y potente. ¿Quién? Pues fue Antonio Mairena. En la sintaxis del cante, yo hablo de sintaxis, la manera de ordenar, de codificar, y de ir vanando una cosa con otra en el cante atrás, es lo que acabo de decir. Antonio Mairena le montaba lo que es el cante a Antonio el bailarín para que desarrollara su martinete, o su segrilla, su soleado, su cantiña, a partir de lo que Antonio Mairena cantaba. Pero sí, era importante eso en el baile atrás, donde fue una época, la primera parte de su vida, a partir de finales de los 50, cuando Antonio ya se independiza del baile y pasa a ser ya la figura del cante que fue, llegamos a lo que yo llamo que es un concepto fundamental en Antonio Mairena, que es la sintaxis en el cante adelante, en el cante para escuchar. ¿Cómo se construye? No cómo se canta, ya cómo se canta hemos visto algunos ejemplos, sino cómo encara uno un recital. Yo voy a cantar por soleá y qué tipo de soleá canto. Y después de esta soleá, ¿puedo cantar esta otra? ¿Pega o no pega? ¿Cuadra? ¿Hay un argumento sonoro o no? Hay muchos cantadores que se ponen a cantar por soleá, por su grilla, y hay cosas que luego chocan. Digo, mira, esta soleá está muy encantada, y esta también. Pero aquí esto no cuadra. Y eso, Antonio Mairena, es el que impone esa reflexión y esa forma de construir. Claro, tú tienes que hacer un disco con ocho o diez cantes por soleá, tú no puedes cantar a tontas, a locas. Ayer me comentaba Ildefonso que fue Pérez Orozco, no fue Ildefonso, que le dio a Antonio Mairena a conocer algunos discos de jazz, donde veía que la duración de los discos de jazz podrían durar un tema 12 o 14 minutos. Y Antonio Mairena diría, ¿y yo por qué no voy a hacer un corte de disco con 12 o 14 minutos? Bueno, pues hago el romance del Condesol o hago seis seguirillas distintas en un texto. Claro, para hacer seis seguirillas distintas tú tienes que cantar, tú no puedes cantar dos seguirillas seguidas de Manuel Torre a la misma música, o una de Manuel Torre y luego una del Nitri, que no pega, había aquello, algo que no sonara, que no cuadraba bien. Traigo un ejemplo muy significativo de esto, que es una bulería que hace en el disco dedicado a la niña de los peines en el año 69, Honores a la niña de los peines. Y él llama a estas bulerías cortas. Y vamos a ver cómo Antonio Mairena construye un discurso de bulería. Uno va a Jerez, por ejemplo, muchos hemos estado en Jerez, hemos estado en una fiesta, y está una hora escuchando bulería y está escuchando las cuatro o cinco variantes de bulería, bulería corta, papá, papá, su patadita por bulería y volvemos a empezar. Bulería corta, bulería corta, juguetillo, patadita y nos recogemos, bulería corta, bulería corta, ¿ves? Y patadita. O te vas a Utrera, te hacen dos bulerías cortas y luego te metes en siete cuplés. Es otra forma de encarar la bulería. Antonio Mairena quería construir un discurso, una sintase, una forma de crear el cante, el discurso sonoro. Vamos a escuchar esta bulería donde Antonio Mairena iré interrumpiendo por hacer algunos comentarios, perdona que corté la grabación de Mairena, pero iré metiendo alguna cuña publicitaria. Vamos a ver. Guitarra de Menechor de Marchena, por supuesto. Guitarra de Menechor de Menechor de Menechor de Menechor de Menechor. Guitarra de Menechor de Menechor Gracias. 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 ungefähros. Gracias. 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 Yeah. Gracias. action. ución. Gracias. Con los videos, Sí, muchas cosas, en algún juego tiene que hablar un significado. En general… Una persona compleja. Era el ciudadano Antonio Cruz García, que pagaba su impuesto y iba al banco y tenía que ir a comprar el pan, como todos nosotros. Era el gitano hijo de Rafael Cruz Vargas y Aurora García Heredia, cosa que a él, digamos, en su concepción del cante lo determinó. Evidentemente, un profesional del cante, alguien que vivía del cante. Su profesión era cantar y cobraba por ello. Un teórico y un divulgador del flamenco. Congresos, peña flamenca, artículos, conferencias, etcétera, etcétera. Un gran aficionado. Esto no se entiende, la figura de Antonio Miren a lo que hemos escuchado, no se entiende si uno no es un gran aficionado, o uno no deja una obra sonora tan amplia y tan vasta si uno no es de los mejores aficionados que ha habido en la historia del flamenco. Un mentor de artistas veteranos. Juan Talega no lo conoceríamos sino Antonio Miren a, Tiananica La Piriñaca, Rosalía de Triana, Pepe Torres, etcétera, etcétera. Cosa que otros cantadores, coetáneos suyos, se preocupaban de su visión artística, de su carrera profesional, y no se preocupaban en sacar a alguien mayor hacia adelante. Antonio Miren a eso fue muy generoso, cosa que hoy se le regatea. Y luego también un mentor de artistas jóvenes. Antonio era un artista que siempre estaba apoyando a la juventud, a un leurijano, a un curromalena, a camarón en sus principios, a cualquier cantado, aunque no fuera de su cuerda. Mi amigo, ya en el recuerdo, Carlos Alba, de Málaga, le escribió su contraportada de un disco. Estaba siempre con la idea de ayudar a la juventud, a la gente que viene. Todos estos entrecruces de camino entre la ficción, su concepción, trascendental del cante, su corpus sonoro y su forma de cantar es lo que hace tan complejo y tan fascinante Antonio Miren a, y lo que deberíamos llamar con mucha propiedad, lo que es el mairenismo. Muchas gracias. Bueno, un tema muy interesante. Nos vamos ahí al café. Si hay alguna pregunta, nos la hacemos en el café. Ramón ya se tiene que marchar. No, pero la pregunta me quedo. Si hay alguien, alguna pregunta. Una pregunta, por favor. Lo que ha dicho, interesante todo. Esto último que ha dicho de apoyar a los jóvenes cantadores, en esa área, digamos, que la he tocado en el análisis de su obra en la radio, él tenía una constante preocupación precisamente en apoyar a jóvenes y le daba además la plataforma que significaba en aquellos tiempos poder actuar ante un público, un escenario y en un altavoz que era la radio, que en aquel momento era aún mucho más importante y predominante que lo que es hoy, porque había muy pocas emisoras y gozaba de una audiencia bestial. Es más, la audiencia que Antonio Mairena convocaba, digo Antonio Mairena porque lideraba, no estaba solo él, había otros cantadores, otros artistas, otros intelectuales, pero él era el alma más, sin duda, de aquel programa de radio. La audiencia, en medida ya, a partir del año 68, 68, 69, hasta prácticamente los años 80, poco antes de morir, la audiencia que tenía la tertulia flamenca de Radio Sevilla, quintuplicaba cualquier franja horaria en cualquier día. Es decir, el jueves, que era el día que hacía la tertulia, había una audiencia cinco veces superior a cualquier otro día. Y solo en esa misma emisora, y si lo comparamos con las otras, era enorme. Bueno, pues en ese contexto y en ese programa, cada semana o prácticamente cada poco tiempo, llevaba un artista novel y también le servía de plataforma. Es decir, le ayudaba a grabar, a ponernos en contacto con la discográfica. Por supuesto, el repertorio tenía que estar dentro de los cánones que hemos estado hablando. Y además, hacía que se promocionaran y fueran esos artistas los que actuaran en aquellos iniciales espectáculos, festivales flamencos de verano sobre todo, que había lugar. Y te refiero, bueno, pues gente como podía ser desde el mismo turronero hasta... Lo cuentan, pues el de la masa, lo cuentan, lo contaba Chiquetete, lo contaba el propio Chocolat, como en el barrio con todo, que estaba dentro de esa esfera, digamos. Naranjito. El propio Naranjito, que formaba parte de las tertulias. En fin, en definitiva, que en efecto eso fue una preocupación mucho más allá de un cantaor. Es decir, está la labor en favor de difundir el flamenco, de apoyar a los jóvenes, pero de una forma constante. Es decir, esto no es una casualidad, esto es una obra que lo hace, al menos en la radio, la que yo he analizado, que dura prácticamente 14, 15 años, y es una constante a lo largo de toda su obra. Me parece mucho más... No es una obra que es coordinada en la actualidad. Claro. Me parece mucho más trascendente, más generoso, por su parte, que es lo que ha destacado, y mucho más importante que un artista no se preocupa de su difusión, que él la tenía consagrada, sino de proyectar a través de la gente joven... Y no necesariamente todos tenían que ser cantadores gitanos, que es lo que nos ha dicho. Es decir, eran cantadores buenos, simplemente. Entonces, Antonio Mairena le unía una gran amistad, por ejemplo, con Fosforito, que afortunadamente lo tenemos todavía con nosotros, y él siempre tenía un respeto mutuo, siendo los repertorios, la forma de cantar distinta, y bueno, sus conversaciones de cante, todo eso, era algo habitual entre ellos. ¿Por qué? Porque eran grandes aficionados, sobre todo, ¿no? O el propio que tendremos mañana aquí, que nos puede corroborar cómo, precisamente, a través de... Bueno, a través de su obra, sin duda, pero en sus inicios, a través de estas ayudas. Bueno, pues muchas gracias. A ver, ¿alguna pregunta que se ha quedado por ahí? Perdona que te haya... Nada, nada, nada. A puntualizar esa generosidad que estaba diciendo hacia... Es verdad que era inusual en aquellos tiempos, porque el flamenco, precisamente, adolecía de ese individualismo, que nos caracteriza tanto a los andaluzes en muchas cosas, pero en particular los artistas flamencos también. Sí. Bueno, alguna pregunta que se haya quedado en el tintero, pues nos vamos al café y muchas gracias, Ramón, por tu... Gracias. A vosotros, a vosotros, a vosotros por estar aquí. Gracias.